Camino la noche buscando a una estrella La estrella que alumbra tu imagen de amigo Ese es el motivo de mi andar errante Por eso esta noche quiero estar contigo Ese es el motivo de mi andar errante Por eso esta noche quiero estar contigo Amigo, hermano del alma Perdona si un día te llegué a faltar Quiero que esta noche bebamos el vino El vino sincero de nuestra amistad Quiero que esta noche bebamos el vino El vino sincero de nuestra amistad Música El cielo y la luna también las estrellas Para saludarte vinieron un día Por eso esta tarde con canta y guitarra Quiero desvelarte Eduardo querido Por eso esta noche con canta y guitarra Quiero desvelarte a mi querido amigo Amigo, hermano del alma Amigo, hermano del alma Perdona si un día te llegué a faltar Quiero que esta noche bebamos el vino El vino sincero de nuestra amistad Por eso esta noche con canta y guitarra Quiero desvelarte a mi querido amigo Amigo, amigo, hermano del alma Amigo 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 Gracias.